Sé que me he desconcentrado y mis metas dejé de lado Y sé muy bien qué voy a hacer Llanando desesperado, problema solucionado Yo sé quién voy a ser No me permito perderte, no me permito soltarte Quererte tan fuerte no es cosa de suerte y lo tengo asimilado No aguanto más, quiero verte, el olor a perfume en tu suéter Solo hace falta que estés a mi lado Si te lastimé, no era mi intención Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si te doy lo que querés Si te lastimé, no era mi intención Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si te doy lo que querés Que es lo que estoy sintiendo Ya quiero verte sonriendo Si hoy ni yo me entiendo Estoy sin querer queriendo La radio suena, cambio y fuera Su sonrisa me encandiló El humo vuela, sos pura seda Y el silencio nos ima a Dios Resaca nena, esa cadera ¿Quién no puede decir que no? Se nota nena, es nuestra era Nada espera, el tiempo es hoy Si te lastimé, no era mi intención Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si tengo lo que querés Si te lastimé, no era mi intención Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si tengo lo que querés Ni te gastes en decírmelo 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 Ni te gastes en decírmelo